¿Qué tal? Buenos días, 2 de septiembre del 2015, la cruz del día. Estamos viendo una impresora flexo, dos tintas, flexográfica, dos tintas, ya lo dije. Marca Hooper, todo eléctrico, sus compensadores eléctricos, apertura eléctrica, sus bombas flexo. Se escucha bien, trae blower, trae aspirado para el alimentador, ¿es usted? 38 por 80, tenemos 2 metros aquí. Está conectada todavía, ahorita ya no se está usando porque adquirieron otra. Y la tenemos en venta aquí en el Estado de México. Trae su stacker, trae stacker y pues obviamente juego completito de lo que son cuchillas, lo que son los ranuradores y los marcadores. Aquí se los podemos observar, son los desembosadores. Acá están los marcadores, se casan a ver allá en amarillo. Completa la máquina. La tenemos a la venta, la entrega inmediata. Y nos dedicamos a la compra-venta de equipo para la industria del cartón corrugado. Desde hace ya varios años. Tenemos 60 años sumados de experiencia entre mi padre y yo. Y dejo mi número telefónico, es el 55-24-75-5310. Reitero mi nombre, Carlos Fonseca. Y mi página web es ventas, perdón, página web es www.decajas.com. Y mi correo es ventas, arroba, decajas.com. Repito, impresora flexográfica, dos tintas, marca Hooper, 38 por 80 pulgadas. Con aspirado en el alimentador. Y actualmente conectada. Se les dejó de usar hasta hace un mes. Pero la máquina está al 100%. Gracias.